Miro tus lindos ojos Miro tus lindos ojos y me quiebro al sentir Enrosar mi cuerpo al tuyo es algo especial No quisiera que termine nunca jamás Porque pronto ya miré y dejarás una herida más en mi corazón Eres como un ángel que no puede volar Pues tus alas no hacen falta si me quieres elevar Hoy no puedo más porque tengo que despertar Porque pronto ya miré y dejarás una herida más en mi corazón Eres como un ángel que no puede volar Pues tus alas no hacen falta si me quieres elevar Hoy no puedo más porque tengo que despertar Porque pronto ya miré y dejarás una herida más en mi corazón Eres como un ángel que no puede volar Pues tus alas no hacen falta si me quieres elevar Hoy no puedo más porque tengo que despertar Porque pronto ya miré y dejarás una herida más en mi corazón De mi corazón De mi corazón Gracias por ver el video.